Hola amigos, soy Yaro39 y vamos a hacer un ejercicio con Inkscape a ver si nos queda curioso con control y la rueda aumentamos la superficie la vamos a poner propiedad de documento en horizontal para que se vea mejor y vamos a ver, vamos a dibujar primero un círculo un círculo rojo segundo, añadimos otro círculo al lado ahí tercero, trayecto y le damos a división hay que señalar los dos y ahora trayecto, división deseleccionamos y separamos la parte que nos ha dividido el segundo círculo ahora vamos a añadir vamos a centrarle un poquito todo esto aquí vale ahora vamos a añadir una estrella así, le vamos a meter un poco a la punta vale y la vamos a acercar al círculo así está bien seleccionamos el círculo y la estrella con Shift círculo y estrella y vamos a trayecto y le damos a diferencia y se nos queda la forma de la estrella vale ahora señalamos las dos piezas las dos piezas y le hacemos un degradado un degradado pero que no sea tan intenso le subimos el valor este para que no sea para que no quede tan transparente ahí vaya al final me ha salido fatal ahí ahí vamos a estirar más el degradado para que no sea tan intenso a ver si consigo colocarlo bien nada que el degradado se me resiste ahí venga lo dejamos ahí aunque quería que se notara más esta parte pero bueno seleccionamos todo está seleccionado todo y duplicamos edición duplicamos objeto clic clic relleno y borde y la capa de arriba la desenfocamos pero no tanto la desenfocamos un poquito es para darle un efecto ahí así y ahora la llevamos debajo de la imagen original objeto bajar debajo de la otra pero es que me da a mi que se han desenfocado las dos a ver a ver no han quedado bien el desenfocado ha quedado abajo que era lo que yo quería lo movemos un poquito es para darle como una especie de sombra y ahora para terminar añadimos un círculo en color blanco círculo relleno a ver un círculo con relleno en blanco aquí y lo desenfocamos como dándole brillo ahí bueno no ha quedado bien del todo como yo quería el efecto ha sido porque se ha difuminado mucho pero bueno la imagen no ha quedado mal del todo más o menos le hemos dado un efecto de brillo aquí arriba y la sombra desenfocada no está mal vamos a hacer otro ejercicio muevo predeterminado vamos a cerrar este el círculo rojo sin guardar vamos a aumentar este con control lo ponemos en el centro y vamos a ver vamos a añadir un texto por ejemplo vamos a poner ubuntu seleccionamos el texto y lo duplicamos objeto edición duplicar lo duplicamos el texto ya duplicado le añadimos bordes vamos a separarlo un poco y al texto le vamos a añadir bordes objeto relleno y borde color del trazo le vamos a poner un borde blanco vamos a aumentar vamos a aumentar las letras las de atrás también vamos a separarlas un momento vamos a aumentarlas así así eso es así queda mejor vamos al trayecto seleccionamos todo vamos a trayecto y le ponemos desvío dinámico desvío dinámico y agrandamos el texto a ver texto trayecto desvío dinámico y agrandamos el texto y agrandamos el texto el texto duplicamos el texto de atrás lo vamos a agrandar también lo vamos a poner ahí y lo desenfocamos para que quede como una sombra ahí así queda bien bueno más o menos no ha quedado mal el efecto pues nada dos ejercicios de Inkscape un saludo y hasta el próximo vídeo amigos a ver ahora vamos a ver vamos a ver